Mi príncipe azul ya cambió de color Eso con un beso se borra Parecía real, pero era un actor Eso con un beso se va Mi reina dijo adiós, una bruja llegó Eso con un beso se borra Probé su mal amor y luego me envenenó Eso con un beso se va No creas que he venido derrotada La vida parecía un cuento de hadas No pienses que la historia aquí se acaba, no, no, no A besos se borra todo, todo Y yo quiero borrar tu dolor